ASMR con la dama del sombrero negro ASMR Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la dama del sombrero negro Interpretando el roleplay de Missy La peor enfermera del mundo Espero te guste A ver Este es tu expediente Y lo estoy leyendo Ok Ok Dice que Te acaban de operar De las adenoides O sea Una adenoidumiel Bueno, no sé cómo se diga Pero por ahí va Ok, entonces Dieta blanda para ti Helado de limón Ups Me lo comí en el camino Perdón Pero a ratito te traigo otro Te lo prometo Te lo prometo Y bueno Mientras Te voy a dar de comer Te traje tu té Y tu papilla O esto O esto Hay que moverlo muy bien Pastiqui Pastiqui esta consistencia ok no te preocupes ahorita te la voy a dar es que tenía un poquito de hambre porque llevo como 12 horas sin comer estos turnos son larguísimos ahí te va si bueno como te hicieron tu cirugía y sé que te duele hablar si quieres no hables vas a ser muy buena escucha para mi bueno por donde comienzo pues fíjate que esta es mi primer semana en este hospital nunca antes había trabajado como enfermera pero fíjate que todo me está saliendo mal y tengo miedo de que me despidan ¿sabes que me pasó? bueno pues resulta que ayer revolví los expedientes de todos los pacientes de hecho aún siguen buscando entre varios pisos del hospital los expedientes están todos revueltos con su historia clínica de todo obviamente no quería que se dieran cuenta y ese fue mi error porque cometí la equivocación de atender a un paciente y lo atendí mal era un paciente que tenía una infección ahí donde ya sabes y bueno pues a mi se me ocurrió suministrarle un antibiótico ahí bueno obviamente el paciente le dolió horrible y yo todavía le dije que todo iba a estar bien y confió en mi me siento muy mal por eso porque yo no sabía resulta que la inyección no era ahí sino del otro lado tú me entiendes ¿no? y bueno estoy muy triste porque todo me está saliendo mal ¿cómo ves? perdón no puedes hablar ya casi te estás acabando tu papilla bueno no sé de qué sea pero pero bueno está bien que te la comas y está prescrita por el médico siempre que tú quieras yo te vendría ayudar solamente presiona el botón rojo que está ahí de tanto hablar ya me dio bastante sed este es tu té te lo vas a tomar porque si no te lo vas a tomar puedo bueno dame un poquitito un poquito para mí está riquísimo es un té de frutos rojos delicioso me encanta me fascina bueno al ratito te traigo más no te preocupes acuérdate del botón rojo ay por cierto recuérdame de tu nieve de limón es lo recomendable para la operación de adenoides bueno ya me voy pero ya se acabó tu tecito luego te traigo cuídate por favor aprieta el botoncito rojo suscríbete a mi canal y dale un like yo soy la dama del sombrero negro hasta la próxima y y y y y y y y